Yo le exijo al régimen de Cuba que ahora quieren hacer negociaciones, relaciones con los gobiernos de los Estados Unidos. Ok, de acuerdo, pero le exijo que le permitan al pueblo de Cuba expresarse libremente, trabajar y progresar libremente, ya que su política obsoleta de 56 años de intervencionismo y no darle libertad al pueblo de Cuba para que prospere y progrese, ha llevado a Cuba a la más absoluta miseria. Recientemente, la artista Tania Bulguera quiso hacer en la Plaza de la Revolución Antiguo a Plaza Cívica un acto para que los cubanos se expresaran en un minuto. Y el régimen no se lo permitió y metió preso a más de una docena de personas, inclusive a ella. Y esa Plaza de la Revolución Antiguo a Plaza Cívica no la hizo el régimen de Cuba. Esa estaba hecha cuando ellos llegaron y es un espacio público que es para todos los cubanos. El régimen de Cuba tiene que cambiar su política obsoleta y dejar que los cubanos se expresen libremente y abren libremente, libertad de expresión, si no, va a seguir lo mismo. Yo exijo libertad para los cubanos. Yo exijo cambio de política obsoleta que tiene a Cuba con un siglo de atraso. Yo exijo y los cubanos exigimos. Gracias y por una Cuba libre. Oscar.